Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta se trata del piloto venezolano Pastor Maldonado. Bueno, como ustedes saben, Pastor Maldonado ha sido el líder hoy de la primera tanda de pruebas de pretempora de la Fórmula 1 en el circuit de Cataluña, así es en Montmeló, en Barcelona. Como sabemos, Lotus ha mejorado bastante desde que ahora tiene los nuevos profulsores turbo de Mercedes. Recordemos que la temporada anterior no ha sido mejor con el motor Renault y ahora con el motor Mercedes ha tenido buenos resultados. Ya tuvo buenos resultados en Jerez y ahora en Cataluña volvió a tener mejores resultados. Y como sabemos, en los primeros test de pretemporada de hoy, 19 de febrero, el líder ha sido ni más ni menos que Pastor Maldonado porque, como sabemos, ya comenzó la pretemporada en Cataluña y ha sido el mejor día para Pastor Maldonado y, por supuesto, para el equipo Lotus. Así que, felicitaciones al venezolano por liderar el primer día de pretemporada en Jerez. Y, bueno, todos sabemos que la pretemporada termina oficialmente el próximo 1 de marzo. Así que, espero que haya buenos resultados para Lotus. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TFCoyoteF1. Espero que les haya gustado. Adiós, Camifuera.